Buenos días a todos, ¿desayunaron? Buen día ¿Durmieron? Sí Yo no Te hicieron madrugar, Parruco No, no, me hicieron seguir de corrido para acá ¿Ah, sí? No, te quiero desayunar Desayuné ahí, no me le dejamos en queso Parruco, pues, buenos días, bienvenido nuevamente a esta que también es tu casa, República Dominicana y que visitas tanto nuestras tierras Te hemos visto ya en estos días que has estado en este hotel y mi primera pregunta, porque tengo la inquietud con un bastón, ¿qué te ha pasado? ¿Estás malito de salud? No, estoy bien, gracias a Dios, malito nunca, siempre buenito Este, no, lo que es que yo tengo, mis pies son planos y pues con el tiempo yo tenía que hacer una operación y no me lo he hecho y he seguido pues trabajando y eso y pues cuando estoy mucho tiempo en el pie pues se me inflaman los tobillos, la planta del pie pues vamos a estar tomando medicamentos, usando plantillas y esas cosas y pues a veces pues se me permite un poquito al caminar pero tratamos de estar ahí siempre para lo que son los eventos y pronto esperemos que sacamos un tiempito para mejorar todo eso Sí, Farruko, háblanos un poco de la colaboración que van a hacer con Omega el Fuerte y en qué consiste esa combinación Pues mira, yo siempre he sido fanático de la música de Omega, lo respeto mucho me gusta lo que ha hecho en su carrera pues tengo la oportunidad ahora de colaborar con él estamos trabajando varios proyectos incluso pues me lo voy a llevar de invitado a lo que va a ser mi presentación hoy, vamos a hacer una versión del tema junto a Pedro Capo Calma, pero en Mambo y prenderle lo que son los escenarios de Premio Unido Qué bien, gracias Farruko, buenos días de parte de la emisora que está comandando en Colombia, Mix 103.9 primero que todo voy a colocar con tu flow ahora sí te lo voy a decir, dímelo Farru, buenos días Buenos días Farru, quería preguntarte y bueno, sabemos que siempre nos sorprende con tus colaboraciones hacen unos features increíbles, tus canciones siempre llegan al top de lo que quieres pero quería preguntarte cuál es ese featuring que todavía no han logrado o que siempre has querido hacer, pero por cosas del estilo no se han podido lograr Mira, de los features así que he querido trabajar que todavía no he podido como que he tenido la oportunidad de terminarlo o concretarlo y hay ideas uno es con Damian Marley y el otro pues me encantaría hacer algo con Chris Brown algún día ¿Y cómo sería con Chris Brown? ¿Te lo has imaginado? Pues me imagino que él va a bailar, yo no, porque yo estoy cojo pero va a estar algo bien chévere Gracias Farru Sí, Juan Carlos Juan Carlos Jiménez Juan Carlos Jiménez Ya hablaste de que tienes una colaboración va a tener una colaboración con Omeya que va a estar esta noche en el show de los hits queríamos saber si es cierto que hay un distanciamiento entre tú y Alajaza No, para nada, sabe un buen amigo, compañero que a mí me respeto mucho lo apadriné cuando empezó su carrera y pues me alegro de que haya desmontado de la manera que lo está haciendo y bien contento por todo su trabajo ¿Y no hay colaboración en el futuro con él otra vez? Pues por ahora no hemos montado otra cosa pero me imagino si trae algo a la mesa de nuevo o se da el chance podemos trabajar ¿Qué te pareció lo de él como su... Super bueno, super positivo para lo que es el movimiento del mambo me alegro mucho por él que me alegro de la canción Kenny Vendés por aquí de Tribuyan TV y Telefuturo Canal 23 Farroco, bueno, un recorrido musical ya super conocido pero te ha sorprendido esta con este tema Vamos para la playa con Pedro Capuz el éxito que es de número uno a nivel mundial y si es... ¿Cómo llegó esta colaboración? y si esa parte de las letras fueron tuyas, por favor Claro, este tema Llegó a mi vida así Todo un día en la terraza de mi casa Estaba escuchando música A través de las plataformas digitales Y me dejé entrar el tema De la nada, entré a un playlist Y escucho el tema Y pues me enamoré del tema Tan pronto lo escuché Y ahí mismo sin pensarlo le escribí a Pedro O sea, no había tenido la oportunidad de conocerlo Nos habíamos visto y eso Pero nunca habíamos establecido una conversación Y le dije que me encantó el tema Que me fluyó Y pues que amenazó colaborar con él Y en verdad el tema ha sido una bendición increíble Yo jamás pensé que Que fuera así tan grande Como él si lo veía decía Es un buen tema Pero no pensaba que fuera ahí De la manera que se fue Muchísimas gracias Acá de este lado Farrunco de Espierta América Univisión Hemos visto que siempre has sido abanderado De apoyar nuevos talentos En el caso de Alhanza en un momento De Puerto Rico, Mike Towers ¿Cómo ves esa nueva generación De artistas urbanos de Puerto Rico y Colombia Que están subiendo? ¿Y qué le faltaría a tu entender Al género dominicano urbano Para que también logre esa trascendencia internacional? Pues mira lo que está pasando Es súper positivo ahora mismo Con esta nueva ola de chamacos Que está saliendo Lo que estoy viendo es que El género pues está yendo cada vez más rápido Cada dos años pues Están saliendo nuevas estrellas Que están marcando una nueva tendencia Ya lo vimos con lo que fue Van Boni, Anuel, Ozuna Y ahora vemos que viene un Mike Tower Viene un Lunai Viene el Alfa por ahí ¿Me entiendes? O sea, son Cada dos años hay como Como una reestructuración Y cada vez Se está sumando no tan solo A lo que es el área de Puerto Rico Sino a diferentes países En Colombia Vemos una Karol G Tamaluma O sea, Balvin Siguen creciendo Cada año Siguen saliendo nuevos artistas Lo veo súper positivo Acá en la República Estoy muy contento Por lo que veo Que está pasando En la carrera del Alfa En la carrera de la Menazi Que pues ya están entrando A lo que es El mundo angolatino Y están teniendo colaboraciones Con artistas americanos De renombre también Y yo creo que el bizcocho Es grande Y da para todos Y la música urbana Es un refugio Que gracias a Dios Ayuda a mucha gente Y aunque Mucha gente No lo quiera aceptar Yo creo que es el género Más consumido De música A nivel mundial Hola Barroco Enrique Medina Famoso Tap Stage Felicidades por el lanzamiento De Gangale En un álbum Muchas gracias Sin desperdicio Dentro de ese sentido Hablando del álbum Hay una canción en particular Que me gusta muchísimo Que es la que tienes Con Anuel y Kendo En esa índole De ese tema Es necesario Los artistas Hacer Ese tipo de contenido O es un gusto O sea Si es como una necesidad Expresarla Pues mira En estos tiempos Si tú me preguntas Es un lujo Y es un gusto personal Que la mayoría De los artistas Ahora mismo Pues solo hacen temas Que sean comerciales Bailables Que le den los números Y que le den pues El standing Que ellos quieren tener Y el posicionamiento Yo todavía Soy como medio OG Y creo que Todavía hay que darle temas A la gente Con contenido Tanto social Como cualquier otro contenido Quizás Algo que tú quieras Expresar ¿Me entiendes? El Sogarte O algo así Todavía yo creo En esos temas Y Bailables Es uno de los temas De los más Que tiene aceptación Dentro de lo que es El álbum Quizás por la controversia De lo que estamos hablando Pero es un tema Que también tiene Muchos sentimientos Y habla también Mucho De a veces De como nosotros Los artistas urbanos Pues somos prejuiciados De cierta manera Por la música Y el contenido De las cosas que hacemos Buenos días Marroto ¿Cómo estás? Ayer había Una interesante Conferencia Sobre Las influencias Latinas En la música Y se hablaba De Los valores Y los antivalores Que hoy en día A través de las Plataformas Digitales Se están expresando Como en ninguna Otra época ¿Qué consideras tú Que se ha Escapado de las manos? Sobre todo Cuando se habla De antivalores De la proyección De cuestiones negativas Entre las figuras En las redes sociales ¿Qué se ha escapado Y qué se puede repensar? Mira Al final del día Este Vivimos un mundo Donde hay libre expresión Vivimos un mundo Donde Quizás ya pues Hay más Libre pedrillo Este La gente pues Ya tiene más libertad A la hora de postear Cosas ¿Me entiendes? Ciertamente Se ha perdido Un poco de sensibilidad Se ha perdido Un poco de De tacto Diría yo A la hora de Pues de De subir un post A las redes sociales Porque ya pues Eh Quizás el El público O la persona No sé Por llamar la atención Hace cualquier estupidez Con contarle Y se vira ¿Me entiendes? Y muchas veces La gente pues No tiene quizás A quien culpar O a quien primero Quisieran culparles A los músicos Por el contenido De sus canciones Yo lo veo Como algo De doble moral Nosotros lo que hacemos Básicamente es arte Y no lo digo Tan solo por defendernos O defender el movimiento urbano Este Esto es lo mismo Como tú Entra la Netflix O ver una película Hay películas de acción Hay películas de comedia Hay películas Que son un poco más fuertes Hay películas familiares El público Es el que tiene la decisión De escuchar O O que quieren ver ¿Me entiendes? En este caso Pues uno tiene que a veces Reservarse muchas veces Y lo he dicho En muchas entrevistas Y a veces como que Me da la lata Porque digo Coño Nosotros lo que hacemos Es arte Y Y la música pues Nos ha dado la oportunidad De quizás De enviar nuestra vida Y tomar mejores decisiones Y hoy en día Pues comemos De lo que hacemos ¿Me entiendes? También hay que tener Un sensor que dice Trata de hacerlo mejor Y no fomentes Todo lo malo Pero a la misma vez Pues Es lo que está En el mundo afuera O sea Tú no puedes mentir Y decirle a la gente Las canciones que vivimos En Dinilandia O conectarlo Que estás engañando también Así que yo creo Que algo cultural Y algo De doble moral Para asumirte el cuento Yo como artista Por ejemplo Yo lo que puedo hacer Es expresar Lo que siente En mi corazón Este Trato de hacerlo Todo con respeto Con mucha arte Sin herir Sin ofender a nadie Obviamente Y contenido Que no es Para que los niños Los escuchen Y resulta también ¿Me entiendes? Los padres Estar supervisando Que están consumiendo Sus hijos En su hogar Este Pero no busco La manera Tampoco de limpiar Sino que lo veo De un punto de vista Distinto Como cualquier otra persona Que puede tener Su punto de vista Y su opinión Para mí Lo que yo hago es arte Y toco muchos tópicos Algunos son fuertes Algunos son Más sweet Y trato de por lo menos De lo que voy a promover O promocionar fuertemente Trato de promover Lo más positivo Dentro de lo que hay Dentro de mi música Fargo ¿Cómo estás? De la historia Número uno Juvenil En Colombia La negra Ahorita Estabas hablando Y dijiste Que te encantaría Trabajar O hacer una colaboración Con Chris Brown Y justamente En este momento Estabas hablando De las cosas buenas Y malas De lo que Fala en redes Y no sé Si pensás O que pensás De lo que pasó Con Chris Brown En su momento Y que hace poco J Balvin De Colombia Además también dijo Y tuvo como Su tema en redes sociales Porque dijo Que también quería Ser una colaboración Con Chris Brown Por lo que pasó En su momento Con Rihanna ¿Cómo es ese tema? Porque eres un artista Que la gente quiere muchísimo Y a Chris Brown Tiene su Digamos como su Fan Claro Tiene su background Como todo ser humano O sea ¿Cómo ves tú Hacer una colaboración Con Chris Brown Cuando podrías tener Tanta gente Que no quiera Que eso pase? Pues mira Fíjate Esto como te dije Esto es de gusto personal ¿Me entiendes? Tú no puedes educar A las personas Quizás por sus errores En el pasado Todos somos seres humanos Fallamos Pero lo que pasa Es que aquí la gente Cuando ve que a uno Le cae una pajita Dentro del vaso de uno Pues se arregindan Todo el tiempo De esa pajita Y quizás Pues el chamaco Cometió ese error Pero sabrá Dios Cuantas cosas positivas Ha hecho más O quizás Sabrá Dios Por qué situación Estaba pasando Para hacer lo que Pues que no tenía que hacer Incluso yo dije En una canción Junto a Víctor Manuel Quiero darte duro Como un thriller De barriana Y no lo dije nunca En ese sentido Lo dije porque En Puerto Rico Darte es como Tener una relación fuerte O pasional No de acuerpearte Y los medios Lo hicieron Como que yo Apoyaba la violencia Como que yo Era otro Chris Brown Y a mí lo que me dio Fue risa En verdad Porque a veces Vuelvo y te repito Caemos en la doble moral En vez de apoyar A los jóvenes Que ven que se están superando Ven que son chamacos Que salen de Por ejemplo De una cultura Que quizás Lo que le prometía Su futuro No era algo bueno ¿Me entiendes? Y se han repudiado Dentro de la música Y han tenido éxito De cierta manera u otra Hay que aplaudirlos Y a veces comentar Esas cosas Yo por eso Yo no busco a nadie No me importaría De nuevo que hicieran Comentario Que por qué Pudiendo trabajar Con tanto artista Quiere trabajar Con tripas Aunque le diga una mujer Eso es su problema ¿No me entiendes? Yo lo que hago es arte Y pues no mezclaría Lo que es su personalidad Con lo que es su talento Hola Parruco Buenco Mora De Teñanquillas En República Dominicana Hablas del artista Y de lo que hace Con su música Mi forma de ser Este tema Bastante personal Que incluso lo lanzas En balada No urbano Y que catapultó La carrera De la jazá En mambo Una de las preguntas Es ¿Cómo te gusta más Escuchar el tema Luego de Y también Este Quiero saber La lección aprendida En todo este proceso Pues mira El tema Se supera Que yo decidí Colaborar con Alajaza Porque siento Que él Con su talento Le dio Otro formato A mi obra Y creo que le dio Un update Y de cierta manera Pues superó Las expectativas Que yo tenía De creatividad ¿Me entiendes? Para mí Para mi justo personal Y por eso Me dejé llevar por eso Y sin importar Que él fuera un artista nuevo Que quizás no tuviera La plataforma Que quizás pues No se sabía Que iba a pasar Después de ese tema Como por la carrera De Alajaza ¿Me entiendes? Si pegaba Que iba a ser después Pero no pensé en eso No pensé en lucrarme Tampoco De un negocio Como de lo alto Simplemente lo hice Porque me encantó De la manera En que hizo su arte Se la respeté Me gustaba el tema Más que mi propia versión Y por eso Porque decidí colaborar Con él En ese aspecto Y te soy sincero Escucho más La de Merengue Que la que la amiga propia Pues mira Yo digo que no hay mal Que por bien no vengan Toda lección en la vida Todo mal rato Todo proceso Te hace más grande Y te hace aprender Obviamente eso no quita De que sigas cometiendo errores Porque la vida Todos somos seres humanos Y nadie es perfecto Hoy en día Tú la puedes cagar Por una manera Y de momento Cuando ella te levanta Y quizás sabías Que no podías irte por ahí La cagaste de otra manera ¿Me entiendes? O sea Eso es algo incontrolable Uno lo que tiene Es que estar siempre Con mente positiva Estar dispuesto a coger cantazos Porque los vas a coger En la vida Y levantarte con más fuerza Cada día Y darle gracias a Dios Como uno tiene salud Y por lo menos Está mejor que muchas personas Que quizás quisieran Estar en la posición que tú estás Bueno Genesis de Telenor Yo tengo dos preguntas Para ti La primera es ¿Has visto una nueva faceta Que tiene La actividad que estaba contigo Con Cabral Fire Que es Omai Con su nueva faceta Bueno Se cambió Como persona cristiana Y hasta lanzó Un tema Junto a Redemido ¿Qué opinión Tiene sobre eso? Y si luego Porque es cristiano Has tenido un acercamiento Y lo segundo es ¿Qué fue lo que pasó Por tu cabeza En el momento De lanzamiento Del disco Que tú lloraste Que te pusiste muy emotivo Y muchas personas Se identificó con él Muchos fanáticos Lloraron mucho contigo Pues mira En el caso de Omai Como todos saben Omai Pero dentro de todo Lo que te puedo decir Es que Nosotros lidiamos pereza O sea Nos perdonamos mutuamente No hay una mala relación Lo encontré hace poco Y me habló De la palabra también Y como le dije Yo espero que Que sostenga Eso que estás diciendo Me alegro por ti Que te ve un cambio De algo positivo Tampoco uno puede Juzgar al chamaco Por su aspecto O quizás por lo que R que haya cometido Todo el mundo Tiene derecho A cambiar Todo el mundo Tiene derecho A levantarse de nuevo Admiro lo que está Haciendo Porque pocas personas Pues abandonan Lo que es el mundo Secular Y se dedican Estrictamente A llevar un mensaje Obviamente A veces pues Como te digo Difiero de la manera De llevar el mensaje De algunas personas No estoy diciendo Que lo estoy haciendo Con él Yo creo que Tú puedes hablar De la palabra Pero no tienes que gritar No tienes que amenazar No tienes que decir Bajarte en el infierno Porque Me entiendes No sigue Sino hacerlo con amor Como Cristo Predicaba la palabra Me alegro por él Y le deseo Lo mejor del mundo Y en relación A lo que es el álbum ¿Por qué lloré? ¿Por qué me apusas De ese motivo? Simple y sencillo Tuve un año Que fue muy fuerte Para mí personalmente Pasé por muchas situaciones Incluso caí hasta preso Y pues pensaba Que no me podía levantar De eso Llegué a pensar Que fue aquí Que mi carrera Ha sido útil Llegué a pensar Muchas cosas negativas Que te abrujan En momentos de presión Y pues Al verme ahí parado Con mi disco terminado Al ver que lo estaba presentando Que estaba afuera Que estaba vivo O sea Me dio sentimiento Como persona Y dije Coño Si se puede ¿Me entiendes? Si se puede Me resbalé Pero volví a coger la fuerza Y estoy aquí Y vamos a darle con todo Y son cosas que a veces Cuando son sinceras Y son de verdad Pues Te afectan en el momento ¿Me entiendes? Y sentimentalmente Pues te da una pulsada Y mismo pues Al final el día Hombre y todo Pero ¿Me entiendes? Uno tiene su lado blandito Y pues obviamente Me puse falloso Y me salieron Todas las gripitas Marcial Jerez Perroco, buenos días Iván Landa De Telenovelas, México En la industria de la música Es muy fácil Caer en excesos Y en situaciones Que uno no se desplanea En su vida Y en el urbano También pues Es parte de la De la filosofía O de la Del estilo Del género Pues mostrar ciertos Lujos Ciertos Pues modos De decir En fin En tu caso ¿Qué es lo que A ti te hace O quien te hace Tocar el piso Para no perder Este Pues te suelto Pues mira Es como todo Esto es Como le explicó ahorita Esto es un Un estilo de vida Nosotros lo que hacemos Es arte Mayormente Pues nos gusta Resaltar Nos conviene Y nos da De comer Ser diferente A las demás Personas Porque marcamos Tendencias Ya sea En la manera Que nos vistamos En la manera Que hablemos En la manera Que hagamos Música Al final Al final El día Uno lo que Crea Es un personaje No quiere decir Que realmente Tú eres así Yo en mi caso Yo soy así O sea No me gusta Como que Ponderme detrás De una marca O una personalidad Que no soy Porque no me ha funcionado Nunca en la vida Y tampoco Creo que no me vaya A funcionar Como te explico Hay artistas Pues que tienen Su manera De que quizás Pues enseñando Sus lujos O con su éxito O quizás Ganando premios Y subiéndolo Todos los días O quizás Se compraron un carro Y lo subieron O sea Es su manera De demostrarle Que echaron Hacia adelante O le satisface Eso Yo en mi caso Te hablo claro Yo he madurado Un montón Me he cogido Muchos golpes Pasé esa etapa Ya Me entiendes Y ahora pues Estoy un poco Más reservado Trato de De ser lo mejor Posible Y sentirme Conmigo mismo Bien Me entiendes Y yo no quiero Demostrarle a nadie A ver Tengo esto O me gané tanto O estoy acá arriba Ya yo lo que quiero Es hacer mi arte Enseñarse al público Que se la disfruten Y llevarme bien Cuanto el mundo O sea Tampoco quiere decir Eso que Que tú le vas a caer Bien a todo el mundo Que le vas a agradar Porque a nadie Es muy bien De decir Pero yo soy un tipo Que en verdad Y antes de un momento De mi vida Que soy bien claro Y todo lo digo Como me nace Todo lo digo Como me sale No me preocupa Ser criticado No me afecta Puyas indirectas Yo hago lo que amo Y respeto a todo el mundo Por igual Y soy feliz Gracias a Dios Como va Poli Estamos bien Farroco Y me apasiona Y me apasiona Obviamente Que está arriba Pues que sea Lo que tenga que pasar ¿Me entiendes? Ya sea favorable No sea favorable Para mí Yo solo quiero Que sea un proceso justo Y que Como te explico Que no No quiero seguir Volviendo A lo que viví O sea Aprendí de esto mucho No me arrepiento Tampoco De 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 haber pasado Por este golpe O sea Lo acepto con amor Porque es un golpe Que me hizo crecer Como persona Me hizo madurar Me hizo ver muchas cosas Que yo no veía Y Y hoy en día Siento que si no me llega A pasar eso Quizá me hubiera pasado Algo Marcién Jeraltino De Grupo de Medios TV Farroco Vimos Tratando el mismo tema De 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 lo que estás Enfresando Ahora mismo En Estados Unidos Pensaste en algún momento Eso te limitó Para crear Nuevas canciones Y si eso Te En la vida personal Con tu familia ¿Qué pensaste Que podía pasar Con tu familia Si Si te condenabas Aunque aún Estás en proceso Obviamente Eso es lo más Que Lo más que le duele a uno ¿Me entiendes? Que quizás Puedes Tengas cales De tus hijos Este y de la familia pero es algo como que te dije no pienso en eso en el mismo proceso también yo soy un tipo que soy bien positivo y soy un tipo que soy cara dura aguanto cantar sobre mi papá y no me irrito y si supieran que eso lo que hizo fue motivarme a trabajar más a querer defender lo mío a tratar de limpiar mi nombre a a ser yo ¿me entiendes? volvíte repito esto por más que me haya afectado de cierta manera yo digo que me hizo bien hola Richard Hernández de Telemundo de este lado ayer justamente en Estados Unidos se conmemoró el Día de las Madres mismo un hermoso mensaje que tú posteabas y le dedicabas a tu madre muy bonito y felicidades en otro orden tú sabes que hace un tiempo se creó una pequeña controversia todo inicio en las redes sociales y era en relación ¿quién ostenta hoy en día el título de la reina del reggaetón? desde el punto de vista de tu experiencia de contacto que tienes con las chicas desde lo que has visto que hayan hecho ¿a quién tú le darías ese título? bueno primero que nada todas las mujeres son reinas ya por ser mujeres eso es lo primero yo vengo de una mujer quien me hizo fue una madre yo amo a mi madre y por lo tanto por eso respeto mucho lo que es el símbolo de la mujer y lo que significa y lo especial que es en el caso de lo que es la música lo que te puedo contestar es que para mí ¿verdad? obviamente ningún artista reemplaza a ningún artista ninguna canción es mejor que otra canción y ninguna canción reemplaza a otra canción cada cual tiene su espacio cada cual está trabajando por lo que quiere si vamos a hablar de pionera pues ahí hay que estar hay que mencionar a Isa M si hay que hablar de la primera reina de reggaetón que es la que se agarró sus ovarios y rió por los hombres y sacó se llama Ivy Wing y si vamos a hablar de las que están defendiendo ahora mismo ese género y están cruzando fronteras y han pues he sacado la cara y están de moda porque están de moda pues ahí está Karol G está Nutina Tacha está Bequillo o sea yo digo que todas son reinas me entiende todas tienen su lugar especial no veo el por qué pelearse o decirle esta es la reina yo soy la reina lo que decía por eso pues entonces yo soy el rey de reggaetón me entiende gracias hola parroco el periódico hoy y el paso a los famosos ¿es necesario que exista realmente un líder en el género urbano dominicano que pueda caminar a los nuevos talentos? bueno líder siempre se van a necesitar siempre se van a necesitar líderes porque alguien tiene que poner un ejemplo alguien tiene que marcar un camino y motivar a los demás a que sigan ese camino obviamente todo que sueña que echa hacia adelante que le apuesta a su talento para mí si tú me has preguntado a mí es un líder yo no lo veo así como decir este es el líder del género urbano o sea yo digo que todo el que está trabajando y que todo el que se ha superado y en cierta manera está representando lo que es el movimiento urbano para mí es un líder y si se necesitan líderes no un líder líderes Parco revista bella de Colombia ¿qué expectativas tiene tu nominación de tratar y adelantarnos un poquito de tu nombre de lo que es el trato? mira sinceramente te abordo pero no sé cuáles son las nominaciones apenas que estoy enterando cuáles son lo que sí es que estoy bien contento con la participación de estar nuevamente en estos premios son unos premios que admiro y respeto y para mí pues tienen un valor o sea no te lo quiero decir así pero tienen un valor que sale para mí en los personal que otros premios que he podido participar porque fueron de los primeros premios que me trajeron como artista y respetaron lo que yo hacía creo que el primer premio que yo me gané dentro de mi carrera fue un premio a mí y el primer performance también que hice dentro de unos premios fue dentro de unos premios así que estoy bien agradecido con HTV con premios a mí y para mí no me va a estar aquí siendo parte de lo que esta prevención por aquí Alfonso Piñones nota clave a ver lo que ha sucedido con la música urbana en Puerto Rico fundamentalmente la unión el desarrollo la evolución tiene diferencias obvias con lo que ha sucedido en República Dominicana ¿qué tú crees? ¿cuáles son los momentos? perdón ¿cuáles son los problemas que tú le ves al movimiento urbano dominicano que le impiden llegar a los niveles que han tenido los puertorriqueños? porque fíjate desde los inicios hubo dominicanos metidos en el movimiento puertorriqueño de Yeburban Monserrat toda esa gente en los inicios y de alguna manera siempre ha habido algún dominicano en la producción y todo eso pero ¿por qué el movimiento urbano dominicano todavía no ha alcanzado los niveles que tiene el puertorriqueño? mira esto es algo que yo contesté una vez una vez que estuve en el festival presidente si tú me preguntas a mí a mi gusto personal o sea no quiero ofender a nadie no hagan prensa amarillita de esto para mí el artista dominicano en comparación con el artista boricua y ojo yo soy artista boricua para mí a mi gusto personal aclaro es más creativo que nosotros mismos no sé que le echan aquí el mangú no sé no entiendes que tiene salami pero a mí me gusta la propuesta musical de los artistas dominicanos son muy originales son son muy alegres o sea yo respeto la música dominicana como yo diría que hasta paz que la misma mía de los boricua por eso que tú me ves que yo grabo creo que yo creo que yo soy el artista que más colaboraciones tiene con los artistas dominicanos o sea y no por poner por una bandera es que me gusta me nace o sea yo salgo a rompear y lo que escucho es de pudo dominicana me voy para el bote me borracho escuchando a Omega cantando mambo dominicano y me satisface o sea me gusta escuchar la música dominicana donde yo veo que está el problema aquí es es un problema de manejo hay un problema de manejo hay un complejo el dominicano el artista dominicano y por lo que he podido ver tiende a sacarse el ojo uno a los otros ¿me entiende? ve que uno está subiendo y le tira la mano al otro y siguen y entre ellos mismos se enredan y la gente que está dentro de la industria que lleva los negocios que tienen quizás las herramientas para poder exportar la música y llevarlo a otro tipo de nivel no hacen bien su trabajo lo que hacen es hacerlo en beneficio propio uno tiene que aportar a lo que es el producto a lo que es el talento es algo cultural es algo cultural no sé si es la crianza no sé porque el talento no es el talento y la creatividad aquí sobra en este país ¿me entiende? y hay mucho potencial ese es mi humilde ¿verdad? no quiero ofender a nadie no quiero que lo cojan de esa manera pero por mi parte yo sí apuesto mucho a lo que es el talento dominicano me encanta me siento orgulloso como si fuera una familia mía como si yo fuera dominicano este lo que está pasando con Alfa es mi amigo es mi hermano personal y compartimos mucho y yo lo he orientado a mucho me gusta lo que está pasando con él porque creo que es uno de los artistas dominicanos que mucha gente subestimó o sea el mismo país a veces yo lo he visto que perdón es que se la palabra habla mierda de los artistas urbanos dominicanos ¿me entiende? y quizá lo que sea son chamacos por sueños son chamacos que vienen de una realidad que pues que no es la misma quizá la de otros artistas o sea es una disquera que los creó y los hizo son chamacos que vienen entregando casete que vienen dando cantazos por ahí fiesta tras fiesta jodiéndose para llegar a donde está y el problema es ese es el echarse fan uno al otro que la misma industria ¿verdad? pues quiere aprovecharse también del talento de ellos los mismos empresarios y como yo digo el artista dominicano tiene que tener consciente que hacer fiesta solo hacer fiesta y vivir de la fiesta es la música no es así mi hermano usted tiene unos derechos como autor usted tiene unos derechos como compositor usted tiene unos derechos como creador que usted puede vivir de eso sin dejar que matarse haciendo fiesta y ese proceso dentro de estar con mi conocimiento me toca a mí decirlo a ustedes y orientarlo porque amenaza de corazón pero en realidad si tú me preguntas para mí ese es el problema que tiene el artista dominicano santa palabra excelente alguna última pregunta por favor para nuestro invitado alguien más para entonces nosotros aprovecha que estoy ya voy a ir conversando y mira ya está más relajado ahí ya se acomoda quién más quién más bueno pues si no hay más preguntas perdón pues mira el álbum acaba de lo que hago de lanzar todavía no hemos escogido como tal este es el sencillo todavía la gente tiene la fiebre varilla de calma todavía no ha superado pero nosotros que supone calma pues vamos a escoger a ver de cuáles de estos temas que están dentro de la está el tema con Anuel está el tema con Bach hay otros colaboraciones que tengo ahí a ver cuál es el tema que vamos a promocionar Farruko oye ya para a delincuente no has pensado hacer el primis con Don Omar y Teo Calderón pues mira si supieras que Don me tiró que le gustó la canción incluso obviamente tuve que pedirle permiso porque usamos un pedazo del tema del bandolero que fue inspiración para hacer el tema sí creo que puede pasar puede pasar algo está positiva la cosa bueno pues de esta manera entonces vamos a pedir la mano que se ponga de pie bocas no 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 Gracias.